Hola, soy muy fresco, 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 fresco Y bueno, 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 muy bueno, hola, ¿cómo están gente? Espero que estén bastante fresquitos el día de hoy Si no, pues, ¿qué les parece? Arrancamos rápido con los chimesitos que están preparados para el video de esta ocasión Pues empecemos con que Fernanfloo el día de ayer regresó a subir videos con un video patrocinado, promocionado en cuestión Hashtag ad, porque, bueno, se nota de lejos que es una promoción Básicamente es este video el cual se dice Estoy dentro de Matrix, de Matrix a Weekends Básicamente es un juego que sacaron para la promoción precisamente de la próxima película de Matrix Pues, como les comento, es evidente que es una promoción que le pagaron al propio Fernanfloo Pero bueno, eso no es lo importante de lo que venimos a hablar Sino que precisamente de lo que comentó el propio Grefg en su directo Sobre Fernanfloo y sobre su vida que tiene actualmente como persona retirada de las redes sociales Qué guay, ¿y qué haces en tu tiempo libre de retirado? Me interesa saber en qué gastas el tiempo Pues no sé, no sé, muchas cosas He salido mucho de noche, cosas que antes no hacía He ido a muchas discotecas este año He hecho cosas que quizás no estoy muy orgulloso de decir Pero feliz, alegre, alegre Bueno, me alegro, me alegro que estés feliz Retirada, retirada, comillas, comillas Porque la vemos estando activo precisamente en su canal de YouTube Y aparte en TikTok Así que, pues bueno, en cuestión eso es lo que está haciendo el propio Fernanfloo Sobre esta situación bastante, bastante interesante, cuanto menos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre un canal el cual se llama Exploring White Knock Que a ver, este es un YouTuber el cual se dedica precisamente Como se titula en su canal, tal cual como se llama su canal A explorar cosas, pero no cualquier tipo de cosas Sino literalmente a investigar más a profundidad ciertas investigaciones criminales En algunas ocasiones que no han sido resueltos Pues tras esto, el mismo se propuso hacer una exploración De un caso, el cual ocurrió hace ya 20 años El cual es de dos jóvenes El cual se llamaba Erin Foster y Jeremy Batchel Que desaparecieron en abril del 2000 Algo que bueno, este YouTuber literalmente trató de investigar lo más que pudo En los lugares en los cuales se suponía que habían desaparecido La última vez que los vieron, ¿no? Entonces, pues precisamente en una lancha En un río en cuestión En un pequeño lago más en concreto Pues llegó a encontrar precisamente este automóvil El cual es donde habían desaparecido Así que tal cual, esto se hizo noticia El hecho de que un YouTuber encontrase tal cual La evidencia contundente de que estos dos chicos habían desaparecido La explicación de por qué ocurrió esto Pues evidentemente no se sabe Y no se va a saber el cómo carajos llegaron hasta ese punto Pero es bastante, bastante interesante y misterioso Todo hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora, pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Grefg Y el día de antier precisamente fue Los eventos de los Game Awards Los cuales precisamente estaban nominados Varios streamers de la comunidad habla hispana Como lo era Ibai y Grefg, ¿no? Algo que bueno, estos dos reaccionaron Sobre esta situación Y el propio Grefg tuvo ciertas quejas Sobre esto mismo Pero bueno, primero veamos la reacción de este No me lo puedo creer, ¿qué es esto? Se viene, se viene, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo creo A tomar por culo No, no, son los fans que han elegido Quien puede ganar Los demás no existimos Me acabo de poner nervioso Pero tío, no han visto en un segundo ¿Qué es esto? Me cago en mi puta madre Pero como que... Ha sido increíble, tío Tanto Hype nos han dedicado dos segundos, tío Nos han dedicado dos segundos, tío Pero es que ni apareces en pantalla Digo yo Pero es que a mí ni me han mencionado en la gala O sea, dice A ver quién quieren los fans ganas Y dice Y sale un tío que le han tenido que decir que D-Buy Y otro que dice Fusley No nos nombran a los demás Esto ha sido increíble Y no salimos ni en el escenario ¿Qué ha sido esto, tío? Y me pago tú rápido Dream, let's go Dream, let's go Next category Best boy of the game O sea, ciertamente aquí como ya se empieza a quejar el mismo Grefg Lo tiene en toda la razón Porque si se supone que el motivo por el cual precisamente estás haciendo estos eventos Es para dar a conocer más a estos streamers de la comunidad habla hispana Y por lo menos para precisamente darles un lugar en este puesto Que lo tienen bien merecidos Porque a final de cuentas de Grefg Literalmente fue el streamer de este año Con la mayor audiencia a nivel mundial en Twitch Por lo que precisamente se merecía estar aquí Al igual que Ibai Pero ya el hecho de que precisamente ni siquiera muestres una fotografía de ellos Es como que What the fuck ¿Qué sentido entonces tiene estar aquí? Y bueno, de esto precisamente se quejó el mismo Grefg Best dig in this game Si lo llevo a saber me pongo a jugar al Five Nights at Freddy's No, Dream es un crack Y la verdad es que qué puta mierda de injusticia Y la verdad es que qué pedazo de cabrón Yo quería que se fuera para la comunidad hispanohablante, tío Para el gigante noble o para mí Ah, tíos, es que no saben ni quién somos, tío El world record para ellos ha sido bots O sea, pero si es que no te da tiempo a tener emoción Yo digo por lo menos Content Creator of the Year Es una categoría que hay mucha gente reaccionando en los directos Digo por lo menos saldrá alguien en el escenario Pondrán un clip de cada uno Bueno, ha salido a la izquierda A ver, Dream Parecía un juego del pasapalabra, bro Vale, queda todo el nombre Fueron mucho más épicos por lo menos a nivel de presentación de esta categoría Qué poca importancia le han dado Yo podría el audio de esta mañana de que hace 47 segundos diciendo Chicos, hoy es un gran día para mí No, no, es que la gala es la polla Pero yo no me esperaba que le dieran tan poca importancia, tío O sea, ya no es que haya ganado Dream Que me parece espectacular Y es un creador que ya lo sabéis que es increíble El tema está que a mí lo que me ha jodido Es que no le den prácticamente importancia a la categoría Que sea como, yo que sé A la altura de mejor Banda sonora de un videojuego Mejor hormiga del videojuego O sea, ¿dónde está el mejor insecto? Mejor sonido ambiental de un RFT Vamos a ver, cuatro Vamos a ir con el siguiente O sea, mejor literalmente libélula en un videogame Salen las del Fortnite quemando O sea, es que no le han dado nada, tío Es que ni salió nuestra cara ni nada Es espectacular Mejor ambiente en un evento No, no, mejor humo Es raro Y la verdad es que no me lo esperaba Porque la categoría de Content Creator Hace que las comunidades De los creadores de contenido nominados Vayan a verlo Y por lo menos esperaba que saliera alguien En el escenario diciendo Aquí está Eh, raro, raro, la verdad Raro Básicamente fueron rechazados Tanto Grefg como Ibai Porque no mostraron ni siquiera una imagen de ellos Pero a ver, también hay que decirlo No mostraron la imagen de absolutamente nadie, ¿verdad? Pero en este caso de Grefg Pues ni siquiera lo mencionaron, ¿no? Y algo funny que también ocurrió Fue precisamente la reacción de Ibai El cual él mismo pensaba Que habían hecho esto a propósito De poner a una persona de la audiencia Y el propio Ibai se creía Que lo pusieron a él Porque pensaban que él era él Pero no O sea, esto era una persona De la audiencia Que simplemente dijo su nombre Y ya está Pero bueno, sí A fin de cuentas Concuerdo con Grefg Que esté enojado O bueno, por lo menos Quejándose de esta situación En la cual es que ni siquiera lo mencionaron Porque ya ni siquiera es que apareciera Sino que literalmente Ni siquiera lo mencionaron Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia En la cual es sobre a Kim Y es que en los últimos días El propio Kim y Dead Que lo ha sacado a cuento Básicamente esta situación Han hablado sobre Juan Guarnizo Y hay algo bastante, bastante interesante Que comentar en esta situación ¿Por qué? Porque el propio Kim El día de ayer subió un video En donde tal cual Habló de esto Diciéndonos lo siguiente Hace mucho tiempo Tú dijiste algo sobre Juan ¿Tú sabes a qué me refiero? ¿Lo puedes repetir por favor? ¿Qué repito? Lo que dijiste acerca de Juan Que fue una Mira, no sé exactamente Qué dije en este momento Y cuando me han llegado A aparecer los clips De la gente que lo resube O sea ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? O sea, tú cítalo como te acuerdas Fue de que ¿Qué pasó? De que no iba a llegar a hacer nada Güey en esto Que nunca iba a crecer Güey No sé si dijo una mala palabra No me acuerdo La verdad Aquí la pregunta incómoda es ¿Qué se siente? Que pues vaya Cerró el hocico Pues nada güey O sea No es como Porque el otro día Que estábamos platicando Un privado Justo vino a ese tema Ajá Y fue algo que dijiste Al chile de eso Sí me arrepiento Ah no, sí De las cosas que me arrepiento Que haya dicho O que haya hecho Dentro del medio De esto De a lo que me dedico Güey Es algo que dije Qué pendejo estuve En ese momento ¿Para qué lo dije? Claro ¿Pero te arrepientes Por haberlo dicho ¿O por qué? Pues eso güey Sí, sí Hay varias cosas Que hice en internet O que he grabado Que he dicho Que sí me arrepiento Y esa es una de ellas Es muy cierto O sea Me acuerdo que en su momento Cuando fue toda esta pelea Los dos eran muy jóvenes Tanto Juan como Akim Eran bastante Bastante jóvenes También Juan Pues evidentemente Ya lo ha dicho En varias ocasiones En diferentes momentos Que en su pasado Cuando apenas estaba iniciando En esto de hacer directos Pues él llegaba a tener Actitudes bastante Bastante tóxicas Él lo ha admitido En muchas ocasiones Y bueno Yo creo güey Que en ese entonces Tanto él como yo Nos portamos súper infantiles Era de tirarnos mierda Directamente Haciendo directo Y yo haciendo directo O sea De una manera súper infantil Yo me juntaba en ese entonces Con personas que eran muy Amarranavajas güey Entonces por lo mismo No sabía lo que estaba diciendo En ese momento O sea fue hace ¿qué? ¿Cuatro años más o menos? ¿Cinco años? Ya tiene un vergo Entonces digo Si me arrepiento mucho Por el hecho de que Qué pendejada que dije eso Porque si es algo Que me llega a incomodar Cuando alguien saque ese clip De hace un chingo Claro Que lo siguen guardando La verdad Y lo siguen poniendo Ahorita güey Que sí digo A chale güey ¿Sabes? Como que me doy cringe güey Me doy cringe a mí mismo Cuando estaba diciendo eso Sí, sí, sí Verga me doy pena ajena ¿Cómo puede ser yo ese pendejo? Y que lo que más me duele güey Es de que actualmente Por ejemplo Hay muchas amistades en común güey Ponle que ese güey igual O sea Juan y yo Nunca vamos a ser compas güey Nunca nos vamos a hablar Inevitablemente en algún evento Nos vamos a encontrar güey En algún lugar nos vamos a encontrar Porque nos dedicamos a lo mismo güey Estamos en el mismo medio Digo ese güey está mucho más arriba Evidentemente Pero en algún momento Nos vamos a ubicar güey Pues también es cierto Que a día de hoy Tiene este conflicto Entre Juan y Akin No sé Si uno ya se disculpó Creo que ya no hay motivos Por los cuales seguir Precisamente con esta batalla Por lo menos ambos Ya no tienen ningún conflicto Simplemente pues está Cada quien por su parte Pero bueno También salieron más pláticas Sobre esta situación Que habló el propio Akin Sobre Juan Rahumado con su novia Cuando tenía 16 güey ¿Sabes? Es el pedo O sea mucha gente no entiende eso Akin tuvo una relación Con la esposa de Juan Cuando ellos eran niños güey Éramos unos pinches mocosos Sí, literalmente Éramos niños güey Éramos unos niños Pero ahora Juan y Ari Son señores Literalmente ya Viven juntos Es una relación muy estable Muy chida Y pues o sea Cada quien en su rollo Que si está cagado De vez en cuando Yo voy a joderles Ahí la mamá Porque está cagado ¿Sabes? Pero que la gente siga Como que aferrar Que no mames Que la quien parece Que te ha doliado Por eso es como Güey Te pongo un tuyo triste Después de que O sea estamos de acuerdo Que después de que no Con nadie Te tengo comunas Irrelaciones Sí, sí Que me sigan diciendo Como me extraña Ari Le etiquete Es en serio Sí, no Es una hueva esa Y yo prefiero La verdad cada que me preguntan Cosas sobre Ari Sobre ese tema Es como de güey Yo respeto Que ya están casados Hay un cierto respeto Donde ya no se toca ¿Sabes? Sí, sí, sí Es por respeto No por ninguna otra cosa Bueno, no tenían 16 Realmente cuando Ari y Akim Empezaron a salir Realmente ellos Ya tenían como cuánto Creo Akim 18 Ari 17 Más o menos Porque yo tenía 15 Cuando los vi Que precisamente Habían tenido una relación ¿Sabes? Así que tampoco tenían 16 Porque yo me acuerdo A la perfección Así que bueno Básicamente es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente Última noticia La cual es sobre Auron Y es que básicamente El propio Auron El día de ayer Nos habló sobre precisamente Los proyectos que vienen Después de Tortilla Habla de futuros proyectos No te puedo hablar mucho Porque no sé muy bien Qué voy a hacer La verdad Yo solo sé que cuando acabe Tortilla Quiero estar Pues unos días Unas semanas No sé cuánto Haciendo jazz chatting Viendo vídeos Pasándome algún jueguecito Sé cuál es el proyecto Que viene después Sí Pero no sé si voy a participar Me lo estoy pensando La verdad O sea Me lo estoy pensando Porque no sé si me apetece Estoy en ese punto de ¡Ay! 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 No sé Me lo estoy pensando Con lo cual ya veremos Ya veremos ¡Ay! No sé Por una parte digo Venga va Y por otra digo ¡Ay qué pereza! No sé No sé Ya lo veremos Bueno Como escuchamos El propio AuronPlay Aún está en duda De si seguir con la serie Porque precisamente aquí Ojo Y a lo que les voy a mostrar El orden cronológico Es el siguiente Termina Tortilla Empieza un proyecto De Auron El cual es sobre Los Juegos del Calamar Que propiamente El propio Comanche El día de ayer Terminó diciendo La fecha que se va a estrenar esto Así de que ¡Ay! Oye verás Comanche ¿Qué pasó con el...? No bueno No sé si puede ser Pero bueno Sí Auron nos dijo Que estaba haciendo un proyecto Ah sí Ya lo dije Alex Quit Games Ajá Se estrena este 11 de enero O sea ya tiene fecha Ya pronto mostramos el trailer Sí ya pronto mostramos el trailer Ponle fecha Ponle fecha Ponle fecha Ponle fecha Después de este evento Que sigue después de Tortilla De los Juegos del Calamar Sigue otro proyecto Que es correlacionado Con Marbella Vice Que el propio Jackie Nos terminó mencionando esto El cual propiamente Auron Según Jackie Está detrás de este mismo proyecto Tanto Auron como Jackie Están los dos involucrados en esto Antes de Marbella Viene otro proyecto de rol O sea Antes de Marbella Viene la continuación de Marbella ¿Vale? Está Marbella Está la continuación de Marbella Y luego está la vuelta a Marbella El proyecto de rol Estaba pensado para agosto O sea El servidor está hecho Para salir en agosto Iba a salir Tortilla Iba a salir Tortilla Y el nuevo proyecto de rol Al mismo tiempo Porque nuestra intención Hablando con Auron Era no quemar Ni Minecraft ni rol Y estar haciendo Minecraft Y haciendo rol Lo que pasa es que Tortilla Petó mucho Y decidimos Aplazarlo Pero Auron Y mucha más gente Estamos detrás del proyecto de rol Los proyectos de rol Saldrán cuando termine Tortilla ¿Entendéis? ¿Entendéis la vaina, no? Antes del proyecto de rol Hay otra cosita también Entonces esperaremos a que esa cosita termine Para empezar Ya no es que Venga después de Tortilla No, es que después de dos días Viene otra cosita Y después de esa cosita Ya vendrá El nuevo proyecto de rol Así que bueno Realmente con las últimas palabras De Auron Play Que dijo Que quería tomarse un descansito Después de Tortilla Que quería hacer Just chatting Y estar de chill Pues a ver Aquí una No sé Si se esté refiriendo De igual forma A que No va a seguir Con esto de los juegos del calamar Que tenía pensado Y en vez de eso Pues va a estar tranquilo Haciendo just chatting O si se está refiriendo Precisamente A la serie de GTA El cual mencionó Jackie Y es precisamente Ese proyecto El que mencionaba Que aún estaba Como entre ver Si entraba o no No sé cuál de estos dos proyectos Se refiera O si a los dos O hacia ninguno O no sé Pero bueno Esto es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Las suposiciones que tenemos Sobre las nuevas series Y proyectos Que el propio Auron Play Terminó mencionando el día de ayer Que le daba pereza Básicamente entrar En una de estas Así que no sé En cuál de estas será Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ustedes que piensan de eso Saben que lo ponen Aquí en los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen bien importancia De todos estos temas Sin más que así Yo los estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós